Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Les traigo novedades, se viene todo sobre el evento digital. Sé que en los últimos años hemos estado conversando sobre la transformación digital y ustedes dirán, ¿es más de lo mismo? No, para nada. Claramente la pandemia nos ha transformado la vida y hoy día todo se hace por internet, hasta las actividades más cotidianas. Y a propósito, déjenme contarles que Caja Arequipa nos trae cosas nuevas. Operaciones por internet, fácil y rápidamente, desde su página web o desde su celular, con la aplicación Caja Arequipa Móvil. Y si eres emprendedor y tienes un negocio, hay un crédito con las mejores condiciones para ti. Y lo que es mejor, todo esto junto en una sola tarjeta. ¡Vamos con Caja Arequipa! Y cuando hablamos de internet hablamos de muchos conceptos. Por ejemplo, la nube, donde se almacena la información. Pero por eso la Federación ha pensado en aterrizar conceptos en un evento llamado el Tinkui Digital. ¿Y por qué Tinkui? Tinkui significa cuando un grupo de personas se juntan para generar algo mejor. Por ejemplo, el río Marañón y el Ucayali se unen y sale el Amazonas. Nuestros ancestros se juntaban cuando iban a iniciar la siembra. Y en esta ocasión, las cajas han decidido juntarse para mejorar y entender conceptos. El Tinkui del aprendizaje. Bueno, pero tenemos otros conceptos. Blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas. ¿Cómo todos estos procesos ayudan al negocio de las cajas? Gracias, Valentina. Creo que con este tema vamos a precisar el concepto. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías con inteligencia artificial junto con Machine Learning o aprendizaje de máquina, la parte de internet de las cosas o IoT, blockchain, o incluso los chatbox o asistentes digitales, cómo están ayudando a las empresas? Bueno, la parte de inteligencia artificial lo que hace es trabajar con datos. Todos estos datos están ya dentro del ARP que las empresas están teniendo. Pero no solamente eso, sino que además logran con esta información obtener datos que son relevantes y hacer incluso recomendaciones a los usuarios que sean relevantes para ellos o incluso llevar a cabo tareas importantes. Imagínate, por ejemplo, de todas las empresas que reciban facturas. Todos reciben facturas. Entonces, imagínate que en lugar de estar tecleando esa factura en el sistema, el sistema reconoce la factura que ha llegado electrónicamente y simplemente empieza a identificar ya sea la orden de compra de la que está registrada. Si no tiene orden de compra, también la puede identificar. identificar quién es el proveedor, la fecha que fue creada, etcétera, toda la información, la cantidad. Pero también saber a qué cuenta contable corresponde, a dónde la tengo de cargar de acuerdo a lo que típicamente hace la empresa. Si tuviéramos que hacer cambios en esta distribución de cargos, lo que es este machine learning, aprende eso y se lo da a la inteligencia artificial para que lo aplique de esa manera. Es decir, ahora tenemos un sistema que, vamos a llamarle de manera inteligente, está haciendo las labores que normalmente se estarían haciendo manualmente, que haría una persona. Sin duda, Gerardo, pues ayuda muchísimo a los procesos, tenerlos a la mano desde casa. Muchísimas gracias, Gerardo. Vamos a estar contigo en este TINQUI Digital, contigo y con muchos panelistas más. Así que no te lo puedes perder. Este 23 y 24 de noviembre, TINQUI Digital de las Microfinanzas. Ahí están todos los datos para tu inscripción. Ahí te esperamos. Y antes de despedirnos, es importante destacar las cosas buenas. Déjenme contarles que Caja Arequipa ha sido autorizada para alistar sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, un hito histórico en el sistema de cajas y un ejemplo de la acertada y sólida gestión de esta institución. Sin duda, un beneficio para todos sus clientes a nivel nacional. Bien, por Caja Arequipa. Gracias.